Este método está directamente relacionado con las emociones. El E-Mindful Eating se ha desarrollado en Estados Unidos con el único objetivo de decir adiós a las dietas que nos torturan a diario. Es decir, se trata de aprender a relacionarnos de una manera sana con la comida y con nosotros mismos para perder peso y estar más felices que nunca. Si quieres comenzar con esta técnica pon atención en lo que comes, en cómo lo haces y para qué. Así sabrás si lo haces por estrés, por obligación, por aburrimiento, por ansiedad o porque sí. Llega la hora de comer. Olvídate del menú. Antes debes preguntarte para qué vas a comer. Si la respuesta es soledad, aburrimiento, estrés o descanso, no lo hagas. Cambia ese plan por otro que te interese. Leer, escribir, escuchar música, planificar tus vacaciones. Regálale al arte de comer por lo menos 20 minutos y termina en la última posición de comer. De esta manera harás una buena digestión y no tendrás ganas de seguir picando mientras los demás terminan. Desde pequeños nos educan para comer todo lo que está en el plato. Pues, eso ha cambiado. Deja siempre algo sobre todo si no tienes más hambre. Si no lo haces castigate metiendo un euro en la hucha. Este es un buen método para cambiar las costumbres a centrales. Concéntrate en comer. Eso es lo único que debes hacer. Tienes que estar en contacto contigo misma y con tus sensaciones por lo tanto. Olvídate de leer, de ver la tele o de andar en el ordenador. Este gesto te sacia y calma tu ansiedad. Come de todo, saboreando cada bocado como si cada plato estuviera preparado por el mejor cocinero del mundo. Y, tómate el tiempo que necesites, tampoco queremos decir que te machaques. Simplemente que realices 30 minutos de actividad física al día. Puedes empezar saliendo a caminar, subiendo por las escaleras, bajándote una parada antes del metro, nadando o cogiendo la bici. Los expertos de este método para perder peso y ser feliz aseguran que no hay nada mejor que meditar durante 15 minutos al día. Pon la mente en blanco y olvídate de todo. Dile a tu subconsciente cómo quieres ser. Con este cambio de hábito puedes perder hasta 3 kilos en 8 semanas, pero lo principal no es eso sino sentirte feliz contigo misma y pasar página en tu relación con la comida. Comer de todo y hacerlo cuando tienes hambre de verdad hará que te sientas liberado, tranquilo y dejes, de una vez por todas, esa lucha absurda que tienes con el arte de comer. Ha llegado la hora de cambiar por completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!